Llegó diciembre al sabor de Dinastía Tropical Jesús Suárez, el cuatrista de oro de Santa Cruz de Mora Llegó diciembre, llegó la Navidad Vamos muchachos, todos a parrandiamos Es que la vida se tiene que gozar Con alegría vamos a disfrutar Llegó diciembre, llegó la Navidad Vamos muchachos, todos a parrandiamos Es que la vida se tiene que gozar Con alegría vamos a disfrutar Toda la gente va saliendo a comprar El estrenito para la Navidad Porque diciembre es un mes especial Se acaba un año y otro por comenzar Toda la gente va saliendo a comprar El estrenito para la Navidad Este diciembre es un mes especial Se acaba un año y otro por comenzar Y a la familia Suárez Hernández En Santa Cruz de Mora Gózalo Música 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 Música